para mayores de 14 años. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Les presento a Argus. Argus va a ser hoy día mi coanimador. ¿Pueden creer que hay gente que le tiene miedo? Le tiene miedo si es tan chiquito y tan lindo. Pero bueno, no solamente él va a estar con nosotros hoy día, porque también harán pojas, tarántulas, tigres. Y todos ellos estarán frente a frente con nuestros invitados para enfrentar a los que les causa pavor. Claro, el problema es que ellos no lo saben. Fobias de los artistas es nuestro tema de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Las fobias, las fobias, ese miedo de que es tan grande, que es ya más grande que nosotros mismos y que no lo podemos controlar. Existen diferentes tipos de fobias. Las fobias, por ejemplo, a las alturas, o la fobia a la oscuridad, o la fobia al agua, o a las olas, o al mar. En este caso, y el día de hoy específicamente, vamos a hablar de la fobia a ciertos animales. Todos, ¿por qué no? Podemos tener fobia, confundirlo con un poco de asco, no sé. Nuestros invitados dicen que vienen a contarnos sus problemas que tienen con algunos animalitos chiquititos o grandes. Claro, depende, depende, mucho depende. Y vamos a conversar sobre ello. De repente lo enfrentamos, de repente lo encaramos, o de repente solamente hablamos. ¿Ok? Vamos a presentarlo. Mi primera panelista, o mi primera invitada del día de hoy, es actriz, es animadora de televisión, y ya está con nosotros adelante, Mónica Cabrejos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Polina! ¿Cómo estás? ¡Hola, Tocaya! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Guau! Bueno, yo no debería decirlo, pero ¿por qué no estás recha, mujer? ¡Ay, muchas gracias! Estás muy bien, ¿cómo estás? Bien, hoy día un poquito nerviosa. ¿Por qué? Porque solamente vamos a conversar. ¡Ah, ya! Si es conversación, no me preocupa. Claro, es conversación, o sea, es como una especie de terapia. A mí me parece muy bueno. Es muy bueno hacer terapia. Tú sabes que yo tenía mucho miedo a los perritos, y yo ahora tengo dos perros que son mis mascotas. ¡Uno aprende! Imagínate, veintitantos años... ¿Qué raza, qué raza de perros tienes? Pequines y Chihitzu. Bueno, pero la cosa... Con algo se empieza. La cosa es que imagínate... Con algo se empieza. Ya terminarás con un... Con un pirro. ...grandanés, pues. Imagínate, veintidós años y cruzándome la vereda para que los perros no me vean. No, pero un perro, bueno, podrías decir, de repente, de niña, te mordió un perro. Pero, Mónica, ¿tú le tienes miedo a los conejos? Sí. No te pases, pues, Móniquita. A los pajaritos. De verdad que le tengo miedo a los... Discúlpame, pero eso sí no te lo creo ni pagar. Eso de que le tengan miedo a los pajaritos... No, voy a corregir. No te pases, pues. Le tengo miedo a las aves. No, claro, a eso me refería yo. Claro. Obviamente, yo soy una chica... A todas las aves en general. No es para las maldichas, sino malinterpretadas. Por supuesto. Ahora me echas la culpa a mí. Ahora me echas la culpa a mí. Claro. Pero a un conejo. Sí. ¿Por qué? A todos los ratoncitos, no sé. ¿Pero qué tiene un conejo? El conejo Bax Bani, tan lindo. En tele es lindo. Pero nunca has tenido conejito de pasco, así, de tele limado. Sí, tengo... De chiquita tenía a mi hermana un conejito, la Chofi, que resultó siendo macho. Y nunca lo toqué. ¿Pero por qué? Lo ves, porque me dan miedo, me dan nervios, no sé. Uno tiene sus cosas, ¿no? Su fobia, su manía. No, sí, está bien, pues yo puedo entender cierta cosa, pero a un simple conejo. Ni que se te vaya a lanzar el conejo para morirte. Ay, qué... Estás venciendo tu fobia, tu miedo. Ay, pobrecito, no se lo haría cuenta. Este pobre conejito, ¿qué va a imaginarse? ¿Qué hace? ¡Ay, conejo! ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Me di la vuelta. Me di la vuelta. ¿Qué pasó? El conejo se me estaba subiendo. Siéntate, mamacita. Ay. Nunca nadie se te ha subido. Ya. Vámonos, vámonos. Tan bonito, igualito a la Chofi. ¿Cómo lo vas a tratar así? No, es que me di a medio. Ahora, mira, de lo que estamos en terapia, el pobre conejo se va a tener que ir a terapia del susto que le acabas de pasar. Por mí. Por tu culpa. Pobrecito, tú no le puedes ir a un conejito. Pero es que no es mía, me da en él. Mira, así es tan lindo. Pobre, es que se me subía. Se te sub... Acá estoy. ¿Qué pasa, Mónica? Estás conversando conmigo, no seas más criada. ¿Qué pasa? Te arrespeto a la animadora. Disculpe. Qué barbaridad. Pero es que las uñas... Oye, y solo a los conejos. Ah, me decía que a las aves. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tú me has dicho que a las aves y conejos, nada más. Bueno. Tú no me hablaste de la boa. Yo, ¿tú sabes qué? A pesar del terror que le tengo a todos los animales, yo en un almanaque me tomé una foto con una boa encima. Ah, entonces no hay problema. A ver, enséñanos lo del almanaque. Seguramente... ¡No! ¡No, señor! ¡Me saco el taco! No, señor, no. Mónica, si te has tomado una foto con una boa... ¡Pero fue por negocio! No, señor, no, no. Yo me voy a su costado, pero... Ya, ponte tú a su costado. Sé valiente. Sé macha, sé macha. Carlitos está con la boa. Carlitos. Tócala, tócala para ver cómo es su piel. Ahí viene, mira. ¡Ah, se me hable! ¡Es grande, grande! La boa, grande. ¡Tócala, tócala! Carlitos. ¿Cuánto tiempo tiene tu boa? ¡Ay, ya lo toqué! Más o menos unos seis años. ¿Seis años? ¿Y cuánto mide? Unos dos metros. Dos metros. La que yo... ¿Pesa? ¿Cuánto pesa? Unos 24 kilos. Quiero saber cómo fue tu foto. Bueno, yo estaba echada. Ya, échate. ¡No! ¡Por favor, no! Bueno, yo te voy a contar. Yo estaba echada. Sí. Ya, pues échate, apúrate. Mónica. No, pero no vas a enseñar la voz. 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 Bueno, yo estaba... Echada, echada. Exactamente así. Ya, y la boa... Sobre mi corazón. No, ahorita me voy a tocar el corazón. Pero si tú para una foto lo entiendes. No, no te sé nada. No, sí. Solamente el cuerpo. Ya fue, ya fue. Bueno, ¿cómo se llama la boa? Gracias. No, no tiene un nombre. No, es que tú sabes qué me pasa a mí con la boa. La boa... La boa, como yo tenía mucho producto en el cabello... Y estoy temblando. ¿Cuántas cosas por una boa? Las boas huelen. ¿Qué son 24 kilos? No, lo de mí no son los 24 kilos. No, la boa, el problema con las boas es cuando... ¿Qué te pasa? Relájate. El problema con las boas es que si yo lo he escuchado alguna vez... No, en serio, no es para qué. En el caso de las mujeres, la boa huele en la sangre. Se pone nerviosa. Entonces las mujeres cuando está por una de la época de la menstruación y ese tipo de cosas. Y se ponen duras cuando... Pero nada más. Cuando sienten... Y entonces solamente boas, solamente conejitos. ¿Qué te pasa? También les tengo terror. Pero no vas a hacer eso, Mónica. ¿A los elefantes le tienen miedo? No. ¿Sabes? Entonces es que el problema. ¿Qué pasa el elefante? A los murciélagos les tengo... No. Por favor. ¿Alguna vez has tenido una experiencia con un murciélago? Sí. Y fue... ¿Qué te pasó con el murciélago? Lo más horrible que le fue. ¿No te gustó el murciélago? No. Estábamos trabajando en un teatro antiguo en Ica. Y había murciélagos. Entonces ya yo terminé la parte de la obra y me escondí capada con una capucha. Mientras que los murciélagos sobrevolaban. Y alzé la mirada y me encontré cara a cara con el murciélago. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo el murciélago? Mira, dice... Batichica, batichica. No. Y yo pensé que se iba a chocar con mi cabeza. ¿Cómo va a estar cara a cara contigo el murciélago? Sí. El murciélago vuela. Por eso. ¿No está veniendo volando así? ¿Qué pasa? Creo que me voy a volver loca. Mira, más maná ha venido con Robin. Y me dio un shock nervioso. Te lo juro que lloré unas dos horas. O sea, aquí dice, toma asiento, relájate un poquito. No, no está bien. Gracias. Ya, relájate. Mira, con un amigo tuyo bien. Ya. Un amigo tuyo. Este no le puede tener fobia. Ya, si le tiene fobia a él, ya. ¿Qué cosa, pues? Ah. Ya. A ver. Aquí está él también. Él también es actor. Ahora sí te creo. Qué cosa. Actor, ha trabajado en comedia. Es lo máximo él. Adelante, Carlitos Viches. ¡Chochera! ¡Chochera! Compañero de grifos. Él no está, mi vida. Bien, bien. Oye, acá estoy preocupada. De verdad que la Mónica es bien miedosa, te digo. Sí. Es bien cabra. De verdad. Ah, yo. A un conejo le tiene miedo. ¿A qué? A un conejo le tiene miedo. No le tengo a nada. ¿A nada? Solamente a mi mujer nada más. Pero... ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿Y por qué le haces a Mónica? Pero después, pero sí le tengo asco a algo. ¿A qué? ¡Asco! Pero asco. ¿A qué? Pero así. No, es que me ha pasado una historia horrible. ¿Qué cosa quiere que haga? ¿Qué? ¿Una historia horrible? Con la cucaracha. No, la cucaracha. Ah, eso. Bueno, a veces pasa problemas con cucarachas. Es que me pasó una... No, pero... ¿Qué te pasó con la cucaracha? Bueno, hace muchísimos años, cuando estaba muy muchacho... ¡Uy! Bueno, ya hace tantos años... Me iba a una fiesta. Es que era la cucaracha prehistórica en esa época. Bueno, ya, continúa, continúa. De manera, de manera. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Me iba a una fiesta y todo, y apuradito me metí a la ducha, me puse mi calzoncillo, me fui a la... Me cambié, me fui a la fiesta, pues. No, sexy. De punto me rascaba, pues, ¿no? Ahí, la borolas. Me metí a mi... Y los muchachos... ¡Oye, este qué títrico! ¡Oye, Carlos, qué te pasa! No, nada normal. ¡Ey, qué tonto! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, ey! Y de pronto ahí... Me metí a mi... No, sí, en serio, no es broma. Me metí a mi... Siente... Me metí a mi rascada, pues. Y de pronto mis amigos... ¡Oye, qué tiene! ¿Tiene heladilla? ¿Qué cosa tiene? Y ya dije... O sea, es que me voy al baño. ¿Y se te había alojado ahí? Se metió en las campanas. ¡La cucaracha estaba ahí! ¡Me lo juro, por Dios! Espérate, que... Cuando me meto al baño le dije... Muchachos, ¿sabes qué? Disculpen, pero... Me tengo que ir al baño, que eso es urgente. ¡Uy, qué horrible! Me metí al baño... Me bajé mi pantalocito... Y yo en el baño yo solo, por supuesto. ¿Y estaba la cucaracha ahí? Espérate, en mi calzoncillo pegada. Ya tenía... ¡Ay, qué asqueroso que es! No, pegada en mi calzoncillo... Pero su basura blanca que bota... Y ya estaba puesta ya. Y en ese momento no quiere saber nada. Es mentira, negro. No le tengo miedo, le tengo un asco en la... ¿Y por qué saltaste? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si está ahí. Bueno, me acuerdo, tiemblo, mira. Estás temblando, no tiemblo, no tiemblo. ¿Sabe por qué tiempo? Porque le tengo un asco en... ¡GASO! No, no le tengo miedo, le tengo asco. Linda. ¿Tú has escuchado cómo son una cucaracha cuando la matan? Horrible suena. ¡Chakaplash! Horrible. No, son asquerosas, no. ¡Chakaplash se va a gastar! Pero estas son de Toni, de su casa. Las tiene maestrada, vive con ellas. Ya, toma, toma. No pasa nada. Ya, me estoy grabando con tu amigo y tú me pones nervioso, carajo. Tantas cosas con una cucarachilla. Ya, no lo voy a desapoderar. ¡Pero es de plástico! Cuento la del grifo. No tengo nada que arrepentirme en mi vida. Mira, es de plástico. No, ya sí, pero me da asco. Mira, mira, en tu pantalón, en tu pantalón, para que recuerde cómo fue su hielo. En la bolsa, en la bolsa, en la bolsa, en la bolsa. No, ahí no. Entonces no hay tanta confianza, tú, moniquilla. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, me da asco, me acuerdo. ¡Pero es de plástico, por amor a Dios! Hay una terapia, yo me compro a mis perritos para pasarles miedo. ¡Cáplash! Viva realidad, de plástico. Yo ahora sí. Pero nosotros estamos acá para vencer nuestros temores, nuestras fobias, nuestros ascos, nuestras cóleras. ¡Yo me he aceptado! Ahora, hemos quedado claros, ¿no? Hemos quedado claros en algo. A lo único, porque tú no tienes miedo a nada, me tienes asco a la cucaracha. Me tengo asco. Y es a lo único, con el único animal que tiene problema. No, no lo sé, a lo mejor con otro. A ningún otro. No, en realidad no, no me ha pasado. ¿Seguro? No, no, no. Se me pasa, aguanta. Ok. Mira tu palabra a ningún otro animal. No, pero tampoco te vas a poner a un otro. No, 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 ya está. Te doy una pausa. Volvemos enseguida. ¡Fobia de los artistas! Este es el tema que estamos tratando, conversando, dialogando. Carlitos acá, estamos tratando de que Carlitos venza ese asco, ese miedo, esa fobia. Ahora, la cucaracha comúnica nos va a demorar un poco más, porque la lista es tan grande, tan grande, que bueno. Ahora, eso que lo que te trajeron fueron cucarachitas, ¿ah? Pues hay chiquititas, hay medianas y grandes. ¿Quieres ser la grande? No, pues ya no, pues. Hay una que vuela. Hay una que vuela. Eso sí, se van de frente a la cabeza, ahí se añidan, ahí se quedan, ya. En mi casa antigua se pegaba, se metía. Sí. Yo usaba el cabello siempre largo y se me metía uno por un color lulo. Es que tienes un problema, pues, el cabello, el problema del cabello. ¿Ves? Oye, el miedo al agua no le tienen. ¿A quién? El miedo al agua sí ya lo venciste hace tiempo. Bueno, estoy tratando. ¿Estás tratando? Bueno, ella también es actriz, empresaria, además, está metida en muchas cosas. ¿Dónde hay negocio? Ahí está. Le va muy bien. Buenísima persona. ¿Perdón? No digo que es tramposa, por eso le va bien, pues. Aquí está con nosotros, Germán Gárvez. ¡Bien ha dicho tramposa! ¿Qué te has hecho en la cabeza? Es mi nuevo look, Mónica. Muy buena. Está bien bonito, ¿eh? Gracias, gracias. Me cayó sangría. Me estoy preparándome para el mes de octubre. Me cayó sangría. ¿Cómo estás, Elmita? Bien, feliz, trabajando ahora. ¿Sabes que nosotros estábamos conversando de las cosas? ¿Qué pasa? Estábamos conversando. Escúchame, pues. Sí, sí, sí. Te voy a contar. ¿Puedes creer que Mónica le tiene miedo a los conejos? Y ella saca conejos. Es de los dedos. Uy. No, voy a bajar. Uy, uy, uy. ¿Y tú a qué, ah? Bueno, definitivamente me considero una chica bastante recia, pero hay algo que no puedo soportar. Bueno, recia ya nos dimos cuenta hace rato. No, hay algo que no puedo soportar. ¿Qué no puede soportar? Este, primeramente, bueno, algo que me desagrada mucho es cuando pisan a las cucarachas. ¿Cómo sonaba? ¿Cuándo? ¿Cómo sonaba? Esquerosa. Chacata planche. ¡Ram! ¡Es horrible! ¿Cómo, cómo? Chacata planche. ¡Ah, no, pero sac! Chacata planche. Esa es que vos. Ese sac ya es un... Sí, güey, suena fuerte. Pero lo que pasa es que no puedo soportar, no puedo soportar. Bueno, pero ese es asco, ¿no? Eso más que fobia es asco. Sí, sí, para mí es algo insoportable. No sé, es la verdad. O sea, ya, ¿y qué otra? ¿Algún otro animalito? Tarántulas, algo que no va a salir. ¿Arañas? ¿Solamente tarántulas? Porque tarántulas acá no hay. No, las arañas son mis amiguitas, pero tarántulas... Ah, arañas, pero a cualquier araña no hay problema. A las arañas las saludo, dice, de chochera. Bueno, las tarántulas es algo que no, no lo puedo... Estoy fuera de la vida. Bueno, pero tienes suerte, te digo, porque así nomás no encuentras tarántulas en tu casa caminando, ¿no? Como si puedes encontrar cucarachas. Pero tarántulas no las hacen. ¿Qué pasa? No, es que... Es su corazón que está latiendo. No, no es por ti lo que pasa. No, no te molesta porque me he hecho tramposa. ¿Yo? Es una persona que trabaja todo el año que me ha trabajado. A mí me decía tramposa. Ah, ya, güey. Ah, no, no, no lo voy a... Se invita, se invita. Pero va a lo poder no darles conmigo. Pero, por ejemplo, yo te voy a contar. Hace un rato... Tranquila, tranquila, tranquila. No, no sé nada, tranquila. Se rebala, se cae. Yo te cuido, yo también le tengo pido a todo. Ven, ven. Pero, pero, es mentira. ¿No es mentira? Es mentira. ¿Tú crees que Carlos lo va a agarrar si fuera de verdad? No, pues, tampoco. Tengo un poco. Join, join. ¿Tú no se... No, 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 no. Escúchame. He venido a hacerlo bien. Yo también. Por eso. Hemos venido... Ya. Descúchame. ¿Tú crees que... Carlos, ya, siéntese, caramba. Oye, mira, se ha sacado un ojo, mira. Ya, ya. Ya, ya está parado nervioso. Viste, chubo. Viste, chubo. Sácalo, chubo. Sácalo, chubo. ¡Ay, c***! No van a salir de ahí, te lo puedo asegurar. O sea, lo que pasa es que... Ven, vamos a tirarlo juntos. ¡Qué linda! No vamos a meter la mano. Espérate, sí. Por eso sí son de verdad, mira. Tranquila, no te lo vamos a meter. No, y nomás déjala. ¡Brincan! ¡Brincan horrible! Mi hermano es veterinario. Tranquila. Tranquila. ¿Qué me decías de tu hermano veterinario? Mi hermano es veterinario. Y en la casa tenía guiluchos, oso hormiguero, sorrisos. ¿Las tarántulas brincan? Sí, brincan. Y cuando tú esperas que brinquen a la derecha. Las tarántulas brincan. Brincan. Si tú esperas que grinchas, brinquen las tarántulas. Si tú esperas que brinquen a la derecha, brinquen a la izquierda. No, a tu cara. Ahí ya sabes, son traidoras. Sí, son traidoras. A mí tampoco, miren, eso que tengo que andrío también las odio. Es más, las arañas tampoco me gustan. Yo estaba tranquila mientras no me dijiste que... Ya, chínate nada más. Ya. Mientras me dijiste que te lo estaban ya y me... No, pero mira, solamente es solamente eso. ¡Carlitos! ¡Es Carlos! ¡Pobre, me te miento! ¡Ay, qué tienes! Te estoy agarrando la cabeza para... Como amistad, me he metido un puñete. Me echas a llorar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estoy...? ¡Carajo, te estoy abrazando! ¡Uy, la co... Aguante, no te ha dado miedo, ¿no? ¡Ay, no le tiene miedo! No le tiene miedo. ¡Carlos dijo! ¡Venganza! ¡Carlos dijo que tú no le tenías miedo a nada! Un ratito, un ratito. Se está sacando la lengua. Vete, que la voy a dominar. Tú no te muevas porque te saco la... ¡Venganza! ¡Ya! ¡Ya están! Ya está. Te la van a poner en tu cuello. ¡No está, loco! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, Mónica! ¡Se la pongo yo, se la pone él! ¡Claro! ¡Claro! ¡Primero los caballeros! ¡No, no, no, no! ¡Primero las cabras ahora! ¡Ya hemos empezado al revés! ¡Tú dijiste, Carlitos! ¿Recuerdas tus palabras antes de la pausa comercial? ¡No, no, no! ¡A nada más le tengo miedo! ¡No lo hago jamás! ¡Sárico! ¡Te lo juro! ¡Tú dijiste, a nada más le tengo miedo! Una cosa que no le tengo miedo, otra cosa que sea estúpido. ¡Ven, toca su piel! ¡Toca su piel! ¡Nada más su piel! ¡Mónica tocó su piel! ¡Su piel, sí la tosó! ¡Toca su piel! Pero, tú... ¡Tocó su piel, pero por la droga! ¡Por la droga! ¡Aguanta! 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 ¡Claro! ¡No la pongas para acá! ¡Veo! ¡Ah! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Aguanta! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Cuánto, cuánto! ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué tienes otro malo? ¡Oye, oye, oye! ¡Juntos hasta la eternidad! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Está fuerte! ¡Ya, fermita! ¡Ya, en tu cuello! ¡Cernitos! ¡No, no, no! ¡Usted, hermano! ¡No, no, no! ¡Está f***! ¡Tú acabas de decir que tú eres bien recia! Sí, pero... ¡Mi mariconía! ¿Qué tipo de moja es? ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a aprender! ¡Lección! ¡Lección! ¡Claro! ¡Mónica lo ha hecho una vez! ¡Claro! 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 A mí me lo pusieron también, ¿ah? A yo también me lo puse en el cuello. ¡Ya, púcaselo! ¡No, no, no, no! ¡Un aplauso! ¡Venga, mi mamá! ¡Venga, chichita! ¡Escúchame, te estoy contando! Mónica se lo puso para un almanaque y yo me lo puse en una oportunidad en el cuello. Tú no te lo puses, Sema, tampoco. No, yo prefiero mi cadena mil veces. Ahí nomás. Escucha, ¿qué tipo de boa es, señor? Es una boa mantona. Una constrictor-constrictor. Y es muy venenosa. No, no es venenosa. No, no solamente te mata ahorcándote. Te quita el aire y luego se muere y te devora. Ay, cómo sabe, ¿no? ¿Y usted la tiene hace mucho tiempo con usted? Hace mucho tiempo. Señor, ¿usted no sabe que existen los perritos, los gatos? Los perritos, los gatitos y otros animalitos más bonitos como para estar pensando en estos animales como mascotas porque es bien difícil ponerle la correa ponerle la correa y salir a pasear con una boa. ¿No? O sea, un poco complicado. Poquito complicado. Poquito complicado. ¿Qué come? Ratones. Humano, pelucones. ¿Qué cosa acércate, Tony? Vete a pedir tu carta de renuncia y no te quiero volver a ver más. Ya. Mónica, tú dijiste. Espérate, espérate. Que no se va a Mónica. A Mónica le ha provocado la culebra. Sí. Es que la ha visto tan grande. Se lo quiere poner. Bueno, tope el asiento. Ahora va a venir, ahora va a venirse. Bueno, bueno. Hay que superar la pobre. Quiere volver. Ven, Selmita, siéntate, siéntate. Que la gente crea los que vienen. Los que van a ingresar, que sientan y vean que nos estamos llevando bien y que todo está en paz. Ok, ya, 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 ya. Tranquila, pues, choche. No puedo, no puedo. Ya, pues. No, no, menos eso. Oye, pero a mí lo que me extraña, de verdad, dijo o no dijo, yo soy bien recia para los animales. Es una chica global. Tú también dijiste que este tío no te asustaba nada. No, 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 un momentito. Yo no he dicho que no le tengo miedo a nada. Tú dijiste, a mí no me asusta nada. Nada, pero una serpina que me va a poner en mi cuello. Hay una cosa, hay una cosa que es importante y esto no es broma, Mónica. Si no llega a dominar sus miedos, sus fobias, tiene un control sobre sí mismo. Es muy importante. No quiero ser controlado. Es la verdad. Vamos, ok. Ella nos va a dar una demostración. Es la práctica de lo que está diciendo. Quiero vivir descontrolado, no importa. La cosa es ir a la práctica. ¿Sabes lo que es tener control de ti mismo, de tu miedo, de tu ira? Es una elevación espiritual. Fuera de bromas. Ah, no, eso sí. Elevas. ¡Eleva a ti sola! Está bueno el cáncer lo que me quieras. ¿Con quién está parando? ¿Con quién está parando? Ok, vámonos a mí. Después, después. ¿Qué pasa? Nada. ¿Todo bien? Todo bien. Pero vamos a la práctica de los... Yo lo haría, te digo la verdad. Me ha provocado. No es solamente la teoría, sino la práctica para definir las cosas. ¡Eso es una rata! Yo lo hice con la mano, con la rata, señor. ¡Eso es una novia! ¡Eso es una novia! ¿Qué animal es ese, señor? ¡Añuje! ¿Es un añuje? ¿Es un añuje? ¡Un añuje! ¿Qué está comiendo? Se supone que no... ¡Lechuga, oye! ¡Lechuga! ¡Una lechuga! ¡Es una lechuga! ¿Qué es eso? Alfalto. Alfalto. No hay nada. ¡Ay, señor, va a saltar! No, 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 no. Las garajitas. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. ¿Eso cómo se llama? ¡Añuje! Es un añuje. Es un tipo de roedor. Es un roedor. ¿De qué se alimenta? Básicamente frutas frescas, secas. ¡Míralo, mis bien bonitos! ¡Mira qué bonito! No, no. No muerré. ¡Mira qué lindo! ¡Ay! Aprendamos todos. ¡Ay, Dios mío! A la red. Si la conducta tiene que pasar por estos problemas. Pero tócalo. ¡Bonito! Pero tócalo. Oye, pero tiene la apariencia de un roedor, ¿no? Sí, es un roedor. Mónica, tócalo. No, pero me refiero a ser una rata. Mónica, tócalo. Estoy tocándolo, caramba. Ya está. Toquemos, toquemos, toquemos. Ok, con este añuje. ¿Cuánto tiempo tiene este añuje? Este añuje tiene más o menos unos cinco meses. ¿Y tiene nombre o tampoco le ha puesto nombre? No, tampoco. Papita, tenemos que hacer algo. Tú no le pones nombre a tus animales. Vamos a irnos a una pausa comercial. Volvemos enseguida. Fobias de los artistas. Antes de la pausa comercial, estábamos en una charla teórica con Mónica Cabrejo, con mi tocalla. Nos estaba explicando lo que es la elevación espiritual cuando uno vence su historia, sus temores. Claro, y dominar sus propios sentimientos, emociones. Eso no es broma, no lo tomes a la risa, Mónica. ¿Pero quién lo toma a la risa? ¿Tú lo tomas a la risa? Estoy escuchando. ¿Yo también? No, por Dios, estamos escuchando a la risa, Mónica. Por eso yo me... Se han preparado cuatro meses para decirlo. Mis dos perritos. Voy a dejar que hable porque ahorita te saco una araña y vas a orinar. Nadie. Aquí está. Bueno, ¿has venido con los perritos? Con los perritos sí, ahora. Es cierto, es cierto. ¿Alguna vez te mordió un perrito? No, una sola vez, un dorme. Cuando yo era muy niñita, se me subió acá y me caí. Y me empezó a lamer. Entonces le vi a los hijos. ¿Un Doberman? Un Doberman, claro. O sea, que no te gustan los Doberman. Los perros tan grandes no me gustan. No te gustan. Algunos nomás que ya más o menos... Con lo que haces. Que ya estaba maestrado. De verdad, esto no lo digo en broma. Así no llega a dominarse, es obvio. Es muy difícil, pero si uno lo llega a hacer es que tiene un alto grado de... Ah, no, definitivamente. ¿Por qué miras? Espiritual. La Mónica dice, mira que nos encuentran... Están mirando, no, tranquilo, pasa nada. ¿Cuál es el problema? Qué linda. No, señor, perdón, yo te voy a ir de frente, pues. Ellos huelen el miedo. No, no huelen el miedo. Se llama Argus, Argus, se llama. Argus, vente. Quiero que estés en un nivel espiritual más alto. Vente, vente, vente. Se supone que mientras esté con él no pasa nada. Acalíchalo. No. Acalíchalo. No hace nada. Siente, lo siento. Sits. Papi. Sits. Ay, qué lindo. Y a ver, acalícialo. Ahorita, pues señor, ahorita. ¿Cuál es el anticristo? No le tengas miedo. El anticristo. ¿Cómo se llama? Argus. Argus. No le tengas miedo. Argus se llama el perro, ¿ah? David es el señor que nos está por acá. Acarrenle bien a la cabeza y a la cabeza. Ya, yo le agarro la cabecita. Y agarro, tí, le pongo a sacarlo. Ay, papucha. Ay, cabecita. ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? ¿Qué cariño? Papi. Papi, ¿qué cariño dice? ¡Gol! Eso es muy bien. ¿Qué cariño dice? ¡Gol! ¡Bravo! No pasa nada. ¿Qué cariño dice? Veja, uno tiene que controlarse. No pasa nada, Carlos. ¿No? Es lindo. A ver si te gusta. Pero me da mi miedo. Yo he tenido perro desde que nacido. Ay, qué bueno. Lo único que va bien. Espérate ahí, porque va bien mucho. Eso sí. Qué lindo con su prisa. Oye, mira. ¿Qué parecidos? ¿Parecidos? Ay, qué amoroso. A mamá, a mí sí me gustan los perros. Gracias, David. En un ratito nos volvemos a ver a Arbus. ¿Ya ves? Bueno. Mi siguiente invitado es actor. Un actor bastante joven, pero que de verdad le ha ido bastante bien. Trabaja en una miniserie. Está muy bien él. Además que es bien churro el chico, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú sí o no? Está rico, está rico. ¿Está rico? Aquí está Mike Vincent. La famosa y la mamera, Mike Vincent. Hola, Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pasa, por favor. Hola. Cuidado con Selma, no hace nada. No te preocupes. Todo está bien, todo está bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes para qué has sido invitado? Sí, me dijeron por ahí que era sobre fobias. Claro, pues estábamos justo en una conversación. Mónica nos está dando una charla sobre lo importante que es vencer las fobias. Sí. Te has tratado tú de vencer. ¿Qué fobias tienes? Lo que pasa es que lo mío ya sucede desde chico. Lo que pasa es que tiene una casa de playa. Entonces, en esta casa había muchas lagartijas. Entraron las lagartijas por todas partes. Entonces, abrías una gaveta y había lagartijas. O sea, y una cosa que, una impresión fuerte para mí. Claro, lo que pasa es que hoy en día tú ves a los niños que a veces juegan con las lagartijas. O sea, casa de lagartijas. Y algunos también, inclusive... No, no, pero las casas, las casas. Pero ya lo tuyo. No sé, ¿dónde crees esa niña? Nada, bueno, lo tuyo, claro. Ya ver tantas, obviamente, ya pasó de un... Claro, ya no era una cosa a un miedo. Es normal. Porque puede haber una, pero... ¿Y las iguanas también te molestan? Iguanas ya, ya mediante crecimiento como un poco que le he perdido el miedo, ¿no? Pero... ¿Y el cocodrilo? Ah, ya, o sea, ya estás hablando de otra cosa, ya. No, Diego. Va creciendo, pues. Ya estás hablando de pantanos. Lagartijas, iguana, lagarto, dinosaurio. Cocodrilo, me miras a mí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo te voy a estar mirando a ti? Mirá, ya, acá. ¿Cómo te voy a estar mirando a ti? Pero explícale, Mónica, la parte de... Por favor. Yo dije... Dile, dile, duela, conmiel. No se me ha criado. Que es importante aprender a vencer la fobia, los miedos, todas las emociones, porque hacen que te lees espiritualmente, porque... Y si tú ibas a controlar unas emociones tan altas... Uy, la música otra vez la... ¿Este es en serio? Mira, qué lindo, a eso no le tiene miedo. Si tú lo logras así, pues... A la chiquita no tanto. Controlar, que esperas. Mira, tú... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que tocarla por la piel, es algo medio áfero, un poco que... ¿Has tratado? ¿Ah? ¿Has tratado? Están amada de atrás. La chiquita sí. Están amada de atrás. ¿Quién es el nuevo para que... Hola, salta. Ahora, a la vez que tu miedo, Michael. Que agarre un de público. A ver, este... Ya está, ahora sí. Ya la agarraste, ya la agarraste. Ahí está. Te estás dando tanto miedo, pues. ¿Qué ha pegado? Lo que pasa es que obviamente, pues, porque tiene el tipo de patitas que tiene... ¿Dónde va Mónica? ¿Qué hace ahí atrás? Mónica, pero la Mónica... ¿Y qué pasó? ¿Su nivel espiritual? Lo acabo de perder, lo acabo de descender. ¿Te gusta? Lo acabo de descender, tu nivel espiritual. Uno no lo conoce. Ayer no puede. Ya, no pueden, pobrecitos. Me traerá la de la tirada. Oye, pero es bien bonita, ¿no? Sí, sí. Supongo que la piel en sí como que te da cosas. Es que es agarrarla, ¿no? Áspera. Sí, es una piel bastante áspera. Sí. ¿Y quiere conmigo? La grande es otra cosa. ¿Quiere conmigo? Pero, pero no... Pero ponte en tu brazo. Quiero verte en el brazo. ¿No te atreves? Sí, sí lo hago. Esa sí, esa sí, no hay problema. ¿Y si traemos la de? No hay problema. ¿Qué es, amiguita? No, en serio, amiguita. Vamos a la socorreita, socorreita. ¿A la serpiente le tiene miedo? ¿A qué serpiente? A la serpiente. Ya, pues, ya, ya. ¿Te acuerdas? Adán, Eva, paraíso. Claro, sí, sí. ¿Qué tal, Iguanón? ¿Ese? ¿Te atreves? O pese más grande. Pero esa ya, esa ya puede. ¿Pero te atreves? ¿Ah? ¡Ay, ay! No, 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 no pasa nada. Morde. Entonces ya, ese. ¡Ah! Si mueres. Ese, 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 dice. Bueno, pero tomen asiento, por favor. Salgan de su casa. Entonces, bueno. Me decías a las serpientes, no le tienen miedo. Este... Ni un otro animal. Yo no sé pensar, no digo, no sé pensar. Viendo así la situación. Me da pena la carita que me pone. A la otra, a la otra no tanto. A la chiquita no tanto. A la chiquita no. No, no tiene miedo ya. Claro. Pero a la grandecita como que ya, ya tiene peso y medio oficial ya. O sea, hay que tener un poco, un poco de cuidado con eso. Bueno, de ahí, ningún otro animal, más que las lagartijas. A la cojinoma. La cojinoma la lleva opuesta, dice. No, en verdad que posiblemente, no sé, animales extraños, sí, pero un perro, un gato. No, pues sí, definitivamente. Animales extraños que no sean... ¿Qué pasa? Los bichos, a veces los animales extraños, raros, diferentes, a uno le puede causar cierto temor. Decir no, no, no. Digo, los seres personales. ¿Ustedes han dado cuenta que la que se eleva espiritualmente está lista para correr? Sí. No está ni siquiera bien sentada en el asiento. Está viendo este... Mi mano está empapadita del sudor, ella. Claro, un poco. Yo he hecho, de verdad te digo, porque yo le tenía miedo a todo, hasta los zancudos. No. Y un poco a poco, ellos también me han dado miedo. Los zancudos porque hincaban, dice, tenía miedo. No, de verdad. Mi siguiente panelista, mi siguiente invitado, es exfutbolista. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que me gritan por atrás, pues, tú, ni... Bueno. Él se llama Horacio... Horacio Lapepa, Maldesario, adelante. ¿Qué pasa, Peppa? ¿Quién te ha puesto la mano? No sé. Hay una torrante ahí, hay que echarlo, mona. Zarela. Zarela está aquí. ¿Qué pasa, Peppa? Si así te invitan, invítame todos los días. No, por favor, pasa, pasa. ¿Te puedo dar un beso? Por favor, claro que sí. Bien, gracias por estar acá. No, no, pódense, pódense. Todo esto, oye, todo esto estaba, la verdad, te puedo decir una cosa, a todos aquellos que de aquí en más invite Moni vengan, porque antes de entrar acá, hay una mesa de todo. Pero estaba muy contento, pero estaba muy contento, mira cómo está, estaba contento, pasa por favor, pasa, pasa, siéntate, con él. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué revisas? ¿Qué revisas? Si estás en un maldito, a vos te voy a servir. Venga acá, ven acá. Y atrás está aquí en la silla. Yo voy a traer mi silla. Ya que nadie me la trae, yo voy a traer mi silla. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Ahí está, ya. Vamos. Por las dudas... ¿A quién le tienes miedo, Petita? Por las dudas, escuchame. Yo me siento acá, ¿quiénes o qué? Tu esposo está manejando las cosas arriba. No, hoy día no está mi esposo. Bueno, porque me iba a decir que me cerraron. Bueno, bueno, siéntese, siéntese. Acá, mire, ve. Cuéntame. ¿A qué le tienes miedo? De frente al grano ya. ¿A qué le tienes miedo? Como que... Como que miedo, miedo, no sé, qué sé yo. ¿Pero a qué, pues? A animales estamos hablando. No, me hablaron de fobia. Si yo le tengo fobia a uno, esas cosas que se arrastran. ¿Serpientes? ¿Culebritas, gusanitos? No, bailarines. Esos, ¿cómo se llaman esos de tierra? ¿Lombrices? Lombrices. Sí. Te vio toda. Bonita. Pero tú vienes acá, comparto conmigo y no hablas conmigo. Voy a ser reiterativo, o sea, vos sabés que yo siempre te tuve allá en la cúpula. No te me caigas hoy, amor. Yo quiero que sepas... Sí. ...que en este caso, en este programa, la conductora no se responsabiliza por las... Entonces yo me voy a la mierda. Me voy a la pasta. Bien, amigos, estamos de regreso en el programa Fobia de los Artistas. ¿Qué pasa, Pepa? Pepita. Abandonar. ¿Es verdad que también le tienen miedo a los aviones? Sí. Bueno, ese es otro tipo, no son de... Es claustro, es claustro. Un avión no te puedo traer, definitivamente. Pero cuéntame, ¿qué pasó en un partido de fútbol en Bolivia? Tú estabas jugando, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó de que... Este... Bueno, el equipo contrario nos estaba atacando. Ya. Y yo normal, estaba viendo, como yo era delantero, estaba viendo cómo atacaba. Y de repente, no sé por qué, hago así y veo una víbora al lado mío en la caña. ¿Para dónde? ¿Para allá? Anda, no creo que sea... No hace nada, no hace nada, ven conmigo. Ven conmigo, ven conmigo. A mí no te la van a poner. No seas mala. Quédate conmigo, que yo soy la conductora. Y si no hacen algo mío, olvídate. La vez pasada te vi en un programa y te la pusieron por acá arriba. Qué cagazo que tenías. ¿Ves? Pero ya pasé por ese espectáculo. No tenía otra cosa para hacer. La idea no es asustarte, la idea es que venza a su propia. Vos lo sabés a las mujeres que hay en la calle, gordo, boludo. Alcate a la calle. Qué boludo. No, nada, no la quieres... Pepita, Pepa, un ratito, un ratito. Pepa, Pepa. Pepa, no la quieres tocar. ¿Qué voy a tocar, amor? Solamente. Solamente la piel. Pero vos estás buena. Ya, retínese. Mike. Mike, ven. Tócalo. Tócalo la piel, nada más. ¿Quieres que te la paga en el cuello? En el cuello. Pepa. Oye, Pepa. No aproveches, pues. Sí. 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 ¿Qué haces ahí? Me quiere defender el marido. No, la verdad, la verdad. ¿Cómo se llama ese muchachito de gorra? No. Carlos. Carlos, no tenía otra cosa para hacer. Ok, gracias. Ok, gracias. Nada, no quieres... Ya, ok, llévensela, pues. ¿Qué vamos a hacer? Yo quería que la toquen. No sean más. Su piel. Su piel. Su piel, su piel, su piel, la mala. Pero su piel estaba bonita. Pero no taquera. Su piel estaba bonita. Bueno. ¿A qué no le tienen miedo esas cosas tan... No, pero le hemos tocado, pues. Pero bueno, para que pase... Bueno, él dice que... Oye, escuchaste, ¿no? Para que pase, voy a invitarle a mis amigos, ¿no es cierto? Sí. Claro. Papitas. Para todos mis amigos. Oye, ¿vos escuchaste lo que dijo? Sí, sí, sí. ¿Qué dijo? Yo le pregunté a Mónica y a hacerlo al dios. No, no, no. A Mónica y a hacerlo al dios. ¿No le tienen miedo una cosa tan grande, así tan dura? Y la fielita me dice, fue porque no la tocaste. Digo, no. Pasa, siéntate, por favor. No vengo, pasa. Y vamos a presentar a un compadre otro tuyo. Ya, él también. Él dice que tampoco le tiene miedo a nada. No, a nada. Un compadre otro tuyo. Aquí está. Yo tampoco le tengo miedo a nada. De los espectaculares, amor, que aquí está Ricky. Hola, Ricky, mi tío. ¿Cómo está? Pasa, toma, tía. Te veo blanco. Es el contraste, es por la remera, como le dicen. Yo voy a poner el oro. ¿Qué pasa? ¿Qué le está contando? Le está contando toda la historia, toda la historia. No ha pasado nada. Tú no le creas nada, Rich. No, no. Nada, nada. Acá todo está bien. ¿A qué le tienes miedo? Es una mentirosa. ¿Miedo? Hay un asco que me paraliza, pero así... ¿Qué te paraliza? No, una vez me traen un programa y me pasó eso y dije nunca más. ¿Cuándo uno se paraliza, se pone duro? Sí. Ojalá me llegué con las patrullas todos los días. Bueno, ¿qué te paraliza? ¿Qué te paraliza? Era un concurso que tenía que pasar por un túnel, como unos barriles. Ya. Yo dije, está bien, qué fácil pasar por un lado. Y cuando fui a pasar, me habían llenado de sapos adentro, todo adentro. ¿Sapos? ¿Qué te puede hacer un sapo? No, me da un asco, no lo puedo tocar, no, 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 no. No lo puedes tocar. ¿A alguien le tiene miedo a los sapos? Mónica, ¿qué se hace con el miedo a los sapos? Cuando se le besa los sapos para que se conviertan en príncipe. Hay que besarla a Mónica. Ustedes no han escuchado. Ya está jurada de los sapos, Mónica. Ustedes no han escuchado. Es importante vencer las fobias para elevar... ¿Cómo es? El espíritu, los sentimientos, las emociones, esas cosas que nos dominan. No te rías. ¿Qué me está riendo? ¿A qué le tiene miedo a Mónica? A nada. Yo toqué al perro. A nada. Yo toqué al perro. Claro, ese perrito. Sí, lo agarró. Ese perrito. ¡Ay! Un perrito de un mes de nacido lo tocó y se siente mal. Pero lo venció, dice que lo venció. Así. ¿Y no te da miedo estar al costado de Carlos? No. No, era un perro grande. Era un perro grande. Sí, un Rockweiler. Un Rockweiler. Un brazo grandote así. ¡Ricky! ¡Uno de ellos es el príncipe! Ay, qué baboso. ¿Por qué le tienes tanto asco? No, pero muchas gracias a todos, de verdad Gracias por haber estado con nosotros Lo de la pepa ha sido lo máximo porque le ha pegado al tigre Pero primero salió corriendo Primero salió corriendo, después regresó Y le prometo que en el próximo programa, en la próxima distancia Me la pongo acá a la boca Mira, mira que ha sido una promesa Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias Yo me voy, a ustedes en casa los quiero mucho Que Dios me lo bendiga, gracias por estar conmigo ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Chao amigos, los quiero mucho